Bueno, hoy una jornada de información, reflexión y diálogo en torno a las temáticas laborales y la oferta de la entidad para mujeres de San Antonio durante el año 2013 realizó la unidad de Prodemu Provincial. La idea es motivar a las mujeres a capacitarse o recibir apoyo para iniciar un emprendimiento. Detalles de esta jornada en el informe de Álvaro Espinosa. El primer acercamiento entre la unidad de Prodemu de la provincia de San Antonio y las mujeres del territorio se concretó este lunes con la jornada de información, reflexión y diálogo Red Unidas en donde las interesadas en ser parte de los cursos de capacitación, emprendimiento y regularización de estudios reciben información detallada para acceder a estos beneficios. La primera etapa dentro de la oferta programática de Fundación Prodemu son los seminarios Red Unidas donde trabajamos en conjunto los servicios públicos entregando información muy importante de la que se relacionan, donde atienden, donde pueden asistir, a qué están postulando, cuáles son las fiestas y fiestas de puntaje de cada uno de ellos. Y también es importante resaltar los temas importantes como es hoy día la nivelación de estudio para que las mujeres terminen su educación y también el bono marzo. Con el lema ¿Cuándo crecen las mujeres crece nuestro país? el Prodemu este año estará enfocado en el emprendimiento y la empleabilidad de mujeres en diferentes áreas. Para ello las interesadas deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan contar con fichas de protección social con un puntaje de hasta 11.700 puntos. Nosotros este año ya comenzamos las postulaciones. Tenemos dos áreas que estamos trabajando, el emprendimiento y la empleabilidad. Cuatro oficios insertados netamente que las mujeres encuentren trabajo, dos del área de servicio, dos del área portuaria, cuatro mejorando mi negocio, perfeccionando a las mujeres que ya tienen un emprendimiento y cuatro programas aprendiendo a emprender que están destinados a enseñar un oficio. ¿Quiénes pueden participar? Las mujeres entre 18 y 65 años de edad, con ficha de protección social hasta 11.734, donde José Arrieta 851, San Antonio Sector Hospital, porque cuando crecen las chilenas crece nuestro país. En la jornada también participó el gobernador Mauricio Araneda, quien una vez más destacó el trabajo del Prodemu en la tarea de reducir los niveles de desempleo en el territorio provincial, objetivo que en el último trimestre dio sus frutos, tanto a nivel comunal como provincial. Las cifras de 7,7% de desempleo, de ser la más baja de la región como provincia en un 4,5%, no son casualidades, son reflejos del trabajo permanente, profesional, constante, que han venido desarrollando los servicios públicos y es por eso que hoy día, en este nuevo lanzamiento de la oferta programática 2013, que está haciendo Prodemu, en donde va a haber una oferta a más de 890 mujeres de esta provincia, creo que es un día muy importante. Las interesadas en ser parte de esta red de apoyo al emprendimiento y empleabilidad deben dirigirse a la sede del Prodemu en San Antonio, ubicada en José Arrieta, 851.